Música Si tú me preguntas que ha vuelto a ti Si tú me preguntas que ha vuelto a ti Yo vengo a anunciarte que ha nacido a ti Si tú me preguntas que ha vuelto a ti Si tú me preguntas que ha vuelto a ti Yo vengo a anunciarte que ha nacido a ti Yo vengo a anunciarte que ha nacido a ti Y yo quiero ser aquel mensajero Y yo quiero ser aquel mensajero Yo recién nacido, anunciar lo quiero, hijo de la Virgen y de un carpintero Si tú me preguntas qué hago en tu batel, si tú me preguntas qué hago en tu batel Yo vengo a anunciarte que ha nacido el rey, yo vengo a anunciarte que ha nacido el rey Y yo quiero ser la boca en el frado, y yo quiero ser la boca en el frado Dijo a los pastores, no estén angustiados, que Dios te esperaba, al mundo ha llegado Si tú me preguntas qué hago en tu batel, si tú me preguntas qué hago en tu batel Yo vengo a anunciarte que ha nacido el rey, yo vengo a anunciarte que ha nacido el rey Y aquí, que nacerá un niño, un varón de dolores Príncipe de paz, hijo del Dios altísimo Y le llamarás, Emanuel, Dios con vosotros Si tú me preguntas qué hago en tu batel, si tú me preguntas qué hago en tu batel Yo vengo a anunciarte que ha nacido el rey, yo vengo a anunciarte que ha nacido el rey Y yo quiero ser igual que Isabel, y yo quiero ser igual que Isabel, y yo quiero ser igual que Isabel Si tú me preguntas qué hago en tu batel, si tú me preguntas qué hago en tu batel, yo vengo a anunciarte que ha nacido el rey, yo vengo a anunciarte que ha nacido el rey Yo quiero ser igual que Isabelio Yo quiero ser igual que Isabel, yo quiero ser igual que Isabel, y yo quiero ser igual que la voz del brazo ¡Felicidades!